¡Muy pronto! ¡Al buen sitio! Familia, no se olviden que muy pronto vuelve al fondo y sigue. ¿Qué va a pasar contigo, Mano? No sé, yo estoy esperando las vacaciones de nuevo. ¿Qué irá a pasar? No sabemos, pues, ¿no? ¿Qué se acabó tú? Acabé triste, diciendo que ya no merezco ser una leyenda por todo lo que he hecho. No sabemos qué va a pasar. Estás mal parado, Mano, pero puede estar mejor, ¿no? Sí, yo creo que va a resurgir de las cenizas como el gato feliz. No sé, yo me he quedado más o menos como en el aire, ¿no? No sé qué va a pasar con Jimmy y con Alesia, en realidad, ¿no? Sí, nos dejaron a todos colgados, pues. Yo creo que a Jimmy le va a pasar muy mal al comienzo. Pero con todos, ¿no? Igual acá tengo a mi hermano, para que me libre. ¡Nos le mató! ¡¿En última lucha de la familia se démejaré? ¡Ilgué landed! Ronda para festejar lo bueno, que esta fiesta yo no me la pierdo, brindo por las noches en La verdad es que no tenemos mucha idea, porque recién estamos llegando y recién nos llegan guiones, así que vamos a estar igual de sorprendidos que ustedes. Sí, pero igual hay nuevos personajes, así que vamos a ver qué ocurre con la historia. Sí, igual, entusiasmados por ver cómo se va a dar la niña, me cante Yuli y Cristobal, porque una cosa es estar enamorados y otra cosa es ser enamorados. Y tener una relación estable, ¿no? Exacto, vamos a ver esa dinámica, a ver qué onda. Ronda para festejar lo bueno, que esta fiesta yo no me la pierdo, brindo por las noches en Muy pronto, no te pierdas, al fondo y sitio. Ronda y que viva la alegría Primero olvidemos las penas Que viva la vida cantando, brindando y gozando en familia Ronda y que viva la alegría Mamá y yo son de las lomas De las nuevas lomas Ronda y que viva la alegría Quiero amanecer bailando Quiero amanecer gozando Ronda y que viva la alegría El somero cantando esto se pone bueno y caliente Pa' gozar con mi gente No se pierdan, que muy pronto Viene el fondo y sitio Cuídense Así que ¡Gracias!